Amor, weasel notes No estoy en mi casa Y acá es donde Uy, Dios mío Esa es maravosa Mira que vi una cosa Como en TikTok Decía como que Cuando tú le vas a tomar fotos A tus perros O a algún animal Tú le tienes que pedir permiso Entonces lo que yo acabo de hacer Es todo mal Lo que yo tengo que hacer Es decirle Milo, ¿le puedo grabar? Ay, ya le valió verga Bueno Ay, Dios mío Ya me decía Polito No merezco mi piel Polito Amor, weasel ¿Cómo estás? Será que me siento Ay No se entienden Lo chiquitos que son Ay, ay, ay Ay, voy a ir, mami Milo, quiero un beso Quiero Porque ahora no Miren que yo Entrené a mis perros para eso Yo los manipulo Yo les digo Las palabras mágicas Cuando les voy a dar la comida Que no les voy a decir acá Porque no les voy a ilusionar Y luego les digo Pero quiero un besito Y ahí ellos saben Que si no me dan el beso No hay comida O sea, suena un poco Hijo de puta Pero está O sea, obviamente Igual si no me dan el beso Yo los voy a alimentar Ok, enough Amor, estoy En una cabaña En medio de la nada Lo hice No, lo hice Y me vine, ¿sabes? Pues con mis perritos Obviamente Pero me vine sola Amor, mi familia Creo que mi familia Tiene miedo en este momento Lo cual es súper raro Porque igual yo ya he hecho Como un viaje sola O sea, yo tal vez he viajado Y he llegado a un lugar Donde hay más personas Pero en esta ocasión Yo llegué aquí sola Y me voy a volver sola Con mis perritos Mi familia tiene miedo Te lo digo Todos están como Se están seguros Weón, por favor Amor, porque estoy aquí Porque se me dio la puta No, pues yo dije ¿Cómo? Quiero hacer como Como un retiro, ¿sabes? Esto no es un retiro espiritual Yo quiero Nunca he ido a uno Pero quiero hacerlo El caso Hoy estoy aquí En una cabaña en medio de la nada Amor Con agua ¿Me entiendes? Yo nunca he ido a una Yo nunca he ido a una Voy a hacer mi primera vez Con mis perritos Bueno, el caso Vamos a la cabañita ¿Cierto? Te la voy a mostrar Y vamos a tener un día Amor, súper linda En medio de la nada Ay, ¿sabes qué? Te quiero mostrar Súper sí Amor, súper linda ¿Qué calocha está haciendo? Es que esta casa es como de madera Mira Esos techos de madera Eso calienta Mira, nena Si tú eres friolenta Consígete un techo de madera Y vas a ver eso Cómo se cal Tengo la piel Como súper linda, ¿no? Te voy a usar la cabañita Para que tú veas Que el día yuñez Con nuestro nuevo hogar Igual ya mañana me voy Pero llevo acá una noche Dormí espectacular Imagínate que no estoy durmiendo O sea, sí estoy durmiendo Pero me toca tomarme Algo para dormir Eso no está bien ¿Está lloviendo? No llueva Que no llueva Es que estoy mal Pero ahorita te cuento Ahorita te cuento Amor Esa es la puerta Te voy a mostrar Lo que hay afuera de la puerta No, no se salgan Ok, mira Mira esto, nena Fui arriesgada Yo dije Cómo soy la madre naturaleza Ahí es para hacer fogatas Me está dando el suelo Y no tengo bloqueador Esa es la entrada De nuestra hermosa cabañita Encontramos la cocina Un perrito No te salgas, papita No te salgas Ahorita salimos Listo, ok La cocina Esta es la cama Esta es la cama Allá hay como un escritorio Acá hay un lavamanos Yo no entiendo Por qué está aquí Amor, ¿qué puta Es que estoy aquí? Amor, me estoy leyendo este libro He llorado, nena Amor, mi separador de libros Es una cosa de unas pilas Pero me estoy leyendo este libro Nena He llorado lo que tú no te imaginas Yo Amor, mira Mira los alrededores Naturaleza, naturaleza Mira la ventana Y por aquí tenemos el baño Un hermosinador Y por aquí tenemos una tina Amor, ¿será que me invito a la tina? Siento que debo hacerlo Solo por como vivir la experiencia Yo no soy muy fan de las tinas Pero lo voy a hacer Y... Es todo ¿Qué hago primero? Yo siento que es la tina ¿Cierto? Porque en la tina me baño Me... Me baño Y salgo ¿Sabes qué quiero hacer? Salir a explorar Salir al riachuelo Ir con mis perritos Que hagan del cuerpo Te quiero, amor Te quiero demasiado Ahí voy, ahí voy Mira mi tiana Mira mi músculo Nena, yo calenté esto De la mejor manera Y ahora, ¿qué hago? Solo me siento Hola Nena, yo no entiendo La finalidad de las tinas No la entiendo Ay, mira Yo me podría bajar Bueno, no Pero es que ya Ya con las manos mojadas Yo que voy a mover esa cámara Amor La estoy bajando increíble Y acá, ¿qué hago? Solo me... El agua no me tiene que cubrir toda ¿Cierto? Yo tengo un problema con las tinas El problema es el siguiente Necesitan mucha agua Ay, ¿qué tal que yo esté sacando el agua? Ah, no Mira, el problema es que Yo siento que necesitan mucha agua Yo creo que esta es la segunda vez Que yo me meto en una tina Así que no me vas a juzgar Amor, ¿me sirve un vinito? ¿Dónde estás? Nena, salud Te voy a contar mis problemas Esto es un problema médico Mira todo tema Bueno, esto es un problema hormonal Te voy a contar qué es lo que está pasando Yo, Sofía Castor Yo planificando No, planificar es tomando anticonceptivos O inyectándome O bueno, tú sabes Tú sabes Igual tú ya sabes que yo tuve una experiencia super fea Con un método de planificación llamado ya de él Bueno amor, imagínate que yo Uno sabe, uno sabe que eso hormonalmente a uno le afecta Pero yo ahora lo sentí con todo Yo no sé si es la edad Yo no sé si es que ya de verdad mi cuerpo me dice No más, perra Si me entiendo es como que ya no doy más Entonces imagínate que empezaron a suceder cosas Y básicamente No siento nada Si siento como tristeza, felicidad Si me entiendes Pero Corporalmente nada ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nada No voy a entrar en detalles Pero Básicamente llevo tanto tiempo planificando que me maté Es que mira, yo no sabía esto Pero hay una cosa que se llama El metabolismo hormonal El mío está jodido Yo solo estoy produciendo una hormona No me acuerdo como se llama Pero es una hormona, una mierda Que es cuando uno tiene estrés Y esto hace que yo no pueda dormir Que yo no sienta nada Que yo tenga miedo todo el tiempo Mira tú No me Cuántas veces tú me escuchas en los videos Decir tengo miedo Tengo miedo Yo todo el tiempo tengo miedo Tengo miedo Y yo Entonces Fui a donde un ginecólogo muy espectacular Me hizo entender todo Como que de verdad esta vez me hizo entender todo Y lloré mucho Pero Acaba la buena parte de la historia amor Porque todo Tiene que tener una super enseñanza Moro Ya voy a empezar un proceso para Regularme hormonalmente Producir lo que tengo que producir ¿Me entiendes? Porque cuando Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Cuando tú duermes ¿Qué tienes que producir? Melatonina Adivina ¿Quién no produce melatonina? Cuando tú estás feliz ¿Qué tienes que producir? Dopamina Adivina ¿Quién no la produce? Cortisona Bueno, el cortisol Adivina ¿Quién produce cantidades Increíblemente grandes De esa mierda? ¿Entiendes todo esto? Entonces, bueno Cosas buenas Ya me mandé a hacer exámenes de sangre Yo veo un futuro feliz Yo lo veo Yo lo veo Pero Es duro, nena Es duro Amor No quiero llorar He llorado mucho He llorado mucho Ah, bueno Esa es la otra Ahora se me dificulta muchísimo llorar Entonces yo ya sé que cuando llores Porque yo digo como Mmm, nena Sí, ahora sí Pero, eh Hay cosas buenas Hay cosas buenas Nena, yo estoy tan al final de la pantalla Perdón Yo, no, mejor Y ya sabes que Yo te quiero contar este proceso Porque yo siento que Muchas mujeres atravesamos lo mismo Pero el caso es que Ya dejé de planificar en este mismo momento Pero lo voy a hacer guiada Porque ya lo intenté una vez Y me desangré No fue chévere Y yo no quiero eso Entonces, mira Es súper raro porque A ti te dicen como Planificar no está bien En ciertos casos En el mío ya no está bien Pero no planificar También te vuelve mierda Entonces ahora Lo estoy haciendo De una forma guiada En la que Yo no me muera Intentándolo Salud amor Con la recuperación hormonal ¿Será que si me tomo una botella yo sola? Me emborracho No, mira Yo empecé temprano Para que yo no me la tome Porque es que yo me conozco Y a mí es Sevinita Me encanta Entonces yo sé que yo me puedo tomar Esa botella sola Pero no lo haré Voy a empezar por tandas Bueno, ya me voy a callar Y me voy a relajar ¿Qué hago? Hola No, ya Es que mira ¿Ves? No puedo O sea No puedo Como no está quieta La luz No, ya En serio No, listo No puedo Ya que ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? No solo Como que se moja No, qué, qué No sé qué No entiendo las tinas Siento que la gente que no creció con una tina No sabe usarla ¿Cómo que no? No entiendo el significado de una tina No, de su potencial Porque yo veo que la gente Bueno, ¿has visto lo de las tinas de hielo? Eso es algo que yo quiero probar Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Eso es más que todo mental, nena Eso es más que todo mental Tú tienes que decir Me quedo aquí Me quedo aquí Yo porque soy brava ¿Ves? Mis hormonas Amor, sí, investigalo Metabolismo hormonal Ahora, como dije Bueno, yo no sé Yo estoy contando Yo quiero contarte De este proceso Yo voy a sobrevivir Amor, estoy inhalando Ay, me está gustando grabar este video Amor, mira cómo tengo la piel de linda Sabes que he estado usando productos coreanos Mira la cagada de verdad Que yo estoy mamazo en mis ojeras Son oscuras Son muy oscuras No se van Son hereditarias Pero ahí voy, ahí voy ¿Cómo tú ahí me ves el cuco? Tú sabías que Mira, hay algo Algo pasa en los socios Cuando yo me pongo a mis bikinis Yo me subo el cuco Me lo subo O sea, yo me lo pongo aquí alto ¿Me entiendes? Aquí no me gusta Pero aquí sí Y la gente se emputa mucho Se emputan Y que por qué yo hago eso Que no se me vea bien todo Es que yo te estoy diciendo a ti Cómo usar la ropa interior Es que hasta eso me lo quieres controlar Yo por qué estoy tocada Bueno, me voy a relajar Bye Tú no ves este outfit Y dices, ¿cómo? Ella es la madre naturaleza Agua Tierra Aire Fuego Vayamos Explorar Hay que ir a explorarlo Hay que llevar mis pinturitas Es que mira que traje unas acuarelas Diga yo Amor, tú sabes que mi faceta artística Es como de primaria Pero traje unas acuarelas Y yo he visto como tutoriales De las acuarelas Y siento que son mil veces más difíciles de usar Pero cualquier cosa que tú hagas Como que se va a ver así como Marica Qué bueno Vayamos Vayamos Tengamos como un momento Amor Allí como Milú, ¿por qué estás digna? Milú ¿Por qué estás digna? Mírame No, nos vamos Nos vamos mamita Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ay Mira que estoy al lado del riachuelo Pero no sé La palabra riachuelo Al lado del riachuelo Pero no No sé cómo se baja Porque mira O sea, esto está Bueno Con cuidado Mira, esto está O sea, ni nada No, ya no baja ¿Sabes qué quisiera yo hacerme allí? Pintar mis cuadros Ser artística Ay, ay, ay Qué perrito Lucy Ven Ven, hermosa Nena, te cuento que por ahí Obviamente no me pude meter al riachuelo Voy a buscar Si puedo meterme por otro lado Pero yo diga Aquí no me voy hasta no meter los pies En ese riachuelo Estoy perdida No sé cómo entrar al riachuelo Estás de puente Pero tú no lo ves como peligroso, nena No sé cómo hacer Y aparte Obviamente yo no voy a entrar al riachuelo Con mis perritos Porque a Lucy le da algo Muerto, ¿qué haces? Si el último video que encuentran de mí Es como ¿Has visto los videos como de De cuando ven al Al A pie grande? Porque los videos son como así Amor, todos los videos de avistamientos De pie grande son así Y pie grande hasta mira la cámara ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que pregunto a alguien? Como, hola ¿Cómo puedo llegar al riachuelo? Voy a preguntar ¡Venga para acá! Qué bolita Porque este es como un lugar de paz La gente viene a traer paz Y yo aquí gritando Voy a preguntar ¿Cómo llegó el riachuelo? Una pregunta ¿Hay alguna forma de llegar al riachuelo? Yo me veo como Como de Moana ¿No siente? Me contemplo Por la orilla del agua Desde Yo estaba súper a contra luz Amor, discus Milú Qué suena Qué suena Yo estoy perdida en la selva Si no escucha nada Puede quedarse Listo Muchas gracias Amor, ya Aquí voy Mira Es que yo no sabía Amor, esto Esta propiedad Amor, esta propiedad De bienes raíces Amor, imagínate Que hay una piscina O sea, hay tres cabañitas En donde me estoy quedando Esta es la mía Una casa del árbol Y está esta Y acá esta Que yo no sabía Tiene una piscina natural Ay, marica Qué pu** Ay, weón Amor, mira Amor, esto Quiero decirte algo Esto no es un río Esto es una quebrada Yo soy una ignorante Pero ya aprendí Ya aprendí Porque yo sí decía Qué río es este Como que no Es una quebradita Amor, me voy a meter Mi primer contacto Con el agua natural Después del mar Acá voy Acá voy Quiero que me meto Sin zapatos Que me está al lado Menas Qué frío Estoy aquí Un huevo de hipotermia Qué hago Qué hago Como que siento La naturaleza La siento Me respiro La toco Peses Hay peces Hay pececitos O un animal Bueno Esa es la piscina natural Nena Yo como estoy vestida Como mal Para la ocasión Ahora siento Los pies hiper calientes Y acá Sí está la quebradita Pasual Amor Piscina Quebradita Piscina Quebradita Piscina Increíble Qué increíble Amor Me siento en contacto Con la naturaleza Metámonos juntos aquí Nena Eso sí te digo Mejor con chancla Porque Está rocoso Mira ¿Ves los pececitos? Se los voy a mostrar Yo les caigo bien Ellos se me acercaron Ay nena Que no me salgo Un anaconda O algo así No bebé Yo no Uy fue madre Fue madre Y fue madre Y fue madre Está salada Está salada ¿Es lo que siente la gente? Que se mete Al Al A la tina Con hielo Obviamente más frío Pero nena Siento que esto está cerca Ay Dios mío Una ranita Una ranita ¿La ves? Ay Está divina Amor Y la madre monte Y la madre naturaleza Tan hermosa Ella ¿Dónde está? Ay Dios Amiga Amiga Mírala Como ella escaló Ella escaló Amiga Devoraste Devoraste Y la queso ¿Será que me meto más allá? O ya estoy como muy extrema ¿Será que eso? Mira ¿Esos son peces? ¿O qué es eso? Espérate Déjame Déjame te enfoco uno Mira Ah no Míralo ¿Qué es eso? ¿Eso es un pez cierto? Eso no es un renacuajo Claro Yo estoy en la naturaleza Joder ¿Será que me meto toda? No tengo ganas de meterme todo Obviamente me tocaría devolverme Y cambiarme toda la ropa Pero nena Yo lo llevo en Lili One Lo voy a hacer Lo voy a hacer Me voy a meter toda Ay Dios mío Pero que no me coma Ningún animal Por favor Bebé No me coma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí voy chicos Aquí voy ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Qué tal que me enferme? Madre Tocas arrepaloso Ahí voy Ahí voy Nena Yo lo voy a lograr Acá estoy Acá estoy Acá estoy Estoy adentro Estoy adentro Estoy adentro nena Estoy de mal en el tiempo para mi gusto Me voy No me metes la cara tampoco Dios santo Lo logré El mundo de la jardín Ya estoy Ya estoy muriendo Hue puta Que me cayó la ansia Me cayó la ansia Ay ya la vi Esto fue demasiado Demasiada Demasiada Naturalidad Por hoy Yo estoy Yo estoy de un extremo Estoy sorprendida Con mis habilidades Estás que estoy Que me lanzo Así en clavadito ¿Y será que acá? No ya Ya no me voy a meter más ¿Cierto? Nena Nena Yo me metí Yo me metí Yo que solo venía a meter mis pies Yo me metí ¿Qué me voy a ir a cambiar? Amor ¿Me ves? Amor Yo estoy de una exploración Que toda te imagino Me voy a meter allá Porque mira Mira lo lindo Que el sol Lo está dando allá Es allá ¿Sí se ve? Sí ¿Cómo hago? La mejor La mejor No No Mírame Yo estoy Estoy feliz Estoy feliz Imaginaria Amor Amor Así yo De cuquita Súper sensible Amor Ya me cambié ¿Tú me escuchas? Es que empezó a llover Escucha Escucha Amor Yo Aire Juego Tierra Agua ¿Sabes qué? Va a prepararme el almuerzo Voy a dejarme Una pastica con pollo Traje todos los ingredientes Amor Yo te voy a decir algo Que a mí me da pena Yo no sé hacer pasta Mi mamá me mandó la El El Tú sabes Va a ser lo deliciosa Que va a quedar Confía Confía Mira que tengo una infección En el dedo Yo estoy como asqueroso O sea no yo En este video te he hablado Como de mis hormonas Bueno eso no es asqueroso Pero mira este dedito ¿No lo ves acá? Nena se me encarnó la uña Nena me dormí Almorcé Y me dormí Mira hice una pasta deliciosa Con la guía de mi mamá Me quedo Reta deliciosa Te la prepararé Cuando quieras Por la pasta de mi mamá Tan deliciosa Yo te quiero contar esto Es reconocida Es reconocida Y cuando mi mamá hace pasta Yo le mandaba Yo le mandaba A gente que me quedaba La pasta Yo le decía Mi mamá me hizo pasta ¿Quieres? Y yo les mandaba Voy a alimentar a mis perritos Y Te tengo otra actividad En este retiro espiritual Nena Yo desde que me metí A ella A ella quebradita Soy una persona diferente Estoy adentro Nena Medio muy graciosa Ve Cierra los dos Amor ¿Por qué me va así? Ve Cierra los dos Porque te tengo una sorpresa Cierra Abrelos Abrelos Amor Una mamacita para ti Amor Te traje los más melos El famoso más melo Rocky Me da un ching No, mentira Es la primera Es que les voy a comer Mira que este es el verdadero más melo De los Estados Unidos Ocupar con el que se hacen los smurge No te va a hacer smurge Solo vamos a hacer más Ay No Se estaba apagando ¿Cierto? Se estaba apagando Yo lo vi Tú lo viste Amor Este más melo Que voy a hacer Es por ti Bebé Para que en este Este año Primero que todo se acabe Por favor ¿Ya? Bueno bebé Este Tú me ves Este hay mucho humo ¿Cierto? Me quedo como feo Este más melo tan horrible ¿Por qué quedó de mundo? Pero donde me da No sé cómo hacerme Para no verme tan miedo O sea Este más melo es por ti bebé Primero porque este año Ya se acabe O sea Como que ya Ya sabes Y ya No fue el mejor año De nuestras vidas Pero fue un año Y se aprendió Y para que el próximo año Sea por favor El mejor año De nuestras vidas Amén ¿Hace quemado? Vaya el vino Bebé ¿Por qué? Me arredo Que cada vez que voy a acercar La cámara Me voy a como Amor Esto es como Un campamento ¿Me entiendes? Es como Cumbaya Cumbaya Amor Me quiero comer Otro más melito Quiero poner la cámara De una forma Mira porque Él sigue en fuego Él porque me queda así Como tan horrible Siento yo que este retiro espiritual Me sirvió Sí Es impresionante Mira Algo pasó Cuando yo me metía A ese riachuelo Te lo juro Que algo pasó Nena Para ti Me quedo Me quedo ya muy baila Cierto que si yo Como esto me muero Mira que siento Que estoy haciendo cosas Como que yo Antes no me atrevía a hacer Dejar sola No No era una posibilidad Me metí a clases de pilates Bueno o sea No es como que yo no me atrevía a leer Pero yo estaba muy predispuesta a leer Porque me daba sueño E incluso me sigue dando sueño Pero igual leo ¿Me entiendes? Algo pasa aquí nena Que yo me siento más sabia En ciertas cosas En otras no Creo que eso es todo Estoy componiendo música O sea yo Porque antes O sea ¿Qué es eso? Haz una hoja No a mí me dio algo Yo dije Una cucaracha mutante Mira Estoy componiendo mi propia música Antes Las primeras veces que hice canciones Yo decía la idea Y luego los productores Y compositores Hacían la canción Y yo decía Si me gusta O le cambiaba unas cosas Pero ahora yo Me meto al estudio Y compongo Cosa que me daba mucho miedo ¿Por qué? Porque mi mente me decía No amiga Tú no sirves para esto No tú Es horrible Lo que estás pensando Pero ya yo digo La idea Así me depende Digo Miren voy a decir algo Que no les gusta Me dice Pero creo que la canción Debería decir esto ¿Me entiendes? Eso también es algo Nuevo para mí La vida cambia Ya soy una adulta ¿Con una adulta? No, sí Yo ya soy una adulta Claro Ya crecí Voy a terapia Juiciosa Pongo mis límites Mira Eso es otra cosa Poner límites En la vida Te cambia todo Pero es raro Porque te cambia todo ¿Cómo te cambia todo? Estás incómodo Pero ¿Qué es lo que tú quieres lograr En la vida? Lograr poner límites Lo que mi psiquiatra me decía O sea, yo así como vuelta a mierda ¿Me entiendes? Porque puse límites Poner límites tiene sus consecuencias Buenas o malas Pero Ella me decía Estoy tan orgullosa de ti Y yo Esto es lo que yo necesitaba hacer Empezar a poner límites Y lo hice Y tiene sus consecuencias Pero Estoy más tranquila Ya pasará Estoy grande ¿No sientes que tú me has visto crecer? Yo estoy filosófica ¿Cierto? Estoy filosofando ¿Tú más melito? ¿Cierto? Hi Estoy pintando amor No te quiero mostrar lo que Lo que Ay, no sé de nada Pero Estoy pintando con acuarelas Amor Yo desde que estaba muy chiquita No he pintado con acuarelas Entonces No sé si esto me vaya a quedar bien Amor Pero nada Piero Intentarlo Voy a seguir Y ya te muestro Dame un segundito Dame un segundito Yo así Creo que lo estoy logrando Ya te muestro Ya te muestro Cute Qué horror Bueno Ya terminé mi obra maestra Ah Pues ya O sea Pensé que me iba a quedar peor ¿Tú lo entiendes? Siento que es obvio ¿Cierto? Es un paisaje Mira ¿Ves la luna? ¿Tú la entiendes? Para hacer mi primera obra en acuarela Siento que no está nada mal Amor ya ¿Qué horas son? Ya son las 11 ¿Sabes que yo me voy a hacer mi skin care? Ya nena Se acabó este día Amor Me abri mi skin care Te amo Voy a hacer unas mascarillitas Y ya Salud 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 Gracias.